Después de 15 días del atentado terrorista del pasado 31 de octubre del año en curso en Pradera Valle del Cauca, visitamos dos de los niños que vivieron el flagelo del terrorismo. Cuentan cómo fue ese angustioso momento en que ellos fueron víctimas y que hoy se encuentran en proceso de recuperación. Lo otro, salimos, casi ya nací a las 7, y ahí lo fuimos recochando. Y lo otro, cuando ya íbamos por la esquina del mundial, ahí pasamos a la otra esquina que íbamos por la roca, el otro volteamos a ver a los humanos y ya uno pintaba el guasón y el otro no. Y ahí cuando al otro volteamos la cara, ahí sentimos el boom. Y ahí cuando mi amigo salió a volar y cayó sentado, y yo también caí allá de cara. Y mi amigo, los otros no sé qué hicieron. Y ahí cuando yo caí, me levanté, y una señora me llamó, y yo fui, y ella estaba llorando, y de lo asustada cerró la puerta. Y entonces, los de ese guía me llamaron, y ahí cuando el hijo de ella abrió la puerta y salió a correr a llamar al policía para que me llevara, y ahí llegó un señor que se llamaba Dona Oriana, y me montaron. Y ahí cuando yo fui por el parque, me mallé, y me llevaron a hacer hospital, y ahí me trasladaron de uno para Cali. Pues, que por favor ya dejen tanta guerra, porque pues no es justo que los niños paguen los errores de nosotros, los adultos. Y quiero agradecerle mucho a todas las personas que han orado, que sin conocerme me llamaban para decirme que tenían a mi hijo en cadena de oraciones. Y a todas las personas que me han colaborado, muchas gracias. Ibamos caminando por ahí, llegamos a una tienda, de ahí nos dieron un chito, unos chitos. De ahí salimos de la tienda, y explotó la bomba, y caí al suelo, y caí, mi papá vino, y me tocaba, y todo eso. Sentía algo mojado por acá atrás, y vio que era un chorro de sangre, y pidió una moto, y nos fuimos al hospital, y ahí llegué, y de ahí no me recuerdo nada más. Como de costumbre, cada año nosotros salimos con los niños, acompañarlos, mi sobrinito, una niña que tengo también, sobrinita, y el niño, mi hijo, a pedir los dulces. Íbamos con el papá del niño, mi hermano, y con mi mamá. Salimos hacia el parque, y pues íbamos tienda a tienda, pediendo los dulces, la gente en la calle. Cuando llegamos a la esquina del Mundial, pues nos dirigíamos a la tienda que queda en toda la, al frente del Mundial, cuando la explosión. Fue bastante duro, pues estábamos muy cerca de donde se generó, de las personas que llevaban la bomba. Eso nos dejó bastante atónitos, nos dejó perplejos, pues no sabíamos que realmente sucedía. ¿Ustedes vieron las personas que se movilizaban en ese momento que llevaban la bomba? No, nosotros, pues, uno nunca imagina nada, una cosa de ese un día, y pues todas las personas que habían por allí eran normalmente las de siempre, o sea, no tenía unos, no, no... Vimos personas por allí, pero no supimos quiénes las, las que normalmente mantienen por acá. Nunca imaginábamos que algo así iba a suceder. ¿Cómo fue ese proceso con el niño en ese momento de la explosión? Pues, a ver, eso fue bastante duro. No vi a mi mamá, ni a mi sobrinita, no vi a mi hermano, ni a mi sobrinito. Solamente vi que habían esparcido en el suelo así pedazos de carne de una persona, un ser humano, y vi a mi hijo tendido en el suelo. Inmediatamente lo levanté a él, le preguntaba qué le pasaba, y él no me contestaba nada. Él estaba como en shock, y entonces yo lo moví a él, no me decía nada. Cuando ortecó su cabeza, pues estaba húmeda. Él llevaba una máscara, él estaba disfrazado de ninja. Le quité la máscara, y inmediatamente salió un chorro de sangre. Los niños piden que sean excluidos del conflicto armado, e invitan a que los acompañen a la marcha por la paz, que se realiza este 15 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, desde el parque principal de Pradera Valle. Que nos dejen la parte de la guerra, y para que no sufran los niños. Pedirle a los actores en conflicto que por favor dejen a los niños, que son los más vulnerables, los dejen a parte de esto. Y que vivamos en paz, Pradera es un pueblo que por traición fue muy alegre, ha sido muy alegre. Y hay mucha solidaridad, y que por favor miren lo que están haciendo.